¡Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face! Ecuador, el saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Artificio Express El día con la mejor información les tenemos Inicia el paro nacional Este 26 de octubre Ya tenemos las primeras incidentes que se registran en las carreteras esta madrugada Y les traemos un reporte especializado Además tenemos que los agricultores también se suman a estas manifestaciones Pese a que hay parte de las agremiaciones de los dirigentes Que han acordado con el gobierno y no quieren que su pueblo se sume Esto y más, tenemos que también hay paralizaciones de transporte En este caso los transportistas de Quito se van a sumar al paro Pero los transportistas a nivel pesado e interprovincial no van a plegar Es lo que tenemos el día de hoy para informarles amigos oyentes Es importante que nos ayudes con tu buen like, con tu suscripción Y con tu comentario recuerda de cada like que nos ayudas hace que podamos difundirle Todas estas noticias al pueblo para que todo el mundo se informe Y que no nos dejen cerrar con un cerco mediático que nos busca obstaculizar Por eso somos Radio Face y empezamos La situación que viene yendo al Ecuador con lo que es el aumento de los combustibles Ha generado en este estallido social Que viene desembocando en un paro nacional convocado por los autores principales de la CONAIE Sectores campesinos, organizaciones sociales que buscan que el gobierno congele los combustibles Pero que lo congele de verdad y no con los aumentos que le dio hace pocos días Que los quiere mal llamar congelamientos Pero lo que hace es situar los precios que iban a estar en diciembre o en enero Desde una fecha anticipada Y no sabemos si en el día 9 de diciembre va a ir a subir otra vez Es lo que ellos reclaman Que se fije con los precios que estaban en el mes de junio Son propuestas razonables Pero en esto tenemos que los sectores y los transportes urbanos de Quito Van a plegar el día de mañana para aparecer al paro Y que los transportistas como los interprovinciales y pesados No van a plegar Porque ya llegaron acuerdos con el gobierno después de 12 horas de diálogo Pero mejor veámoslo en la siguiente nota Atención La Agencia Nacional de Transportes Urbanos de Quito Anuncia su presión de servicios De 5 de la mañana a 9 de la mañana este martes 26 de octubre Ante la falta de recursos por el aumento de valor de combustible Eso tras no llegar a ningún acuerdo con el alcalde guarderas de la ciudad de Quito Y ratificar que el combustible que está tan caro No les permite poder operar con normalidad y generar recursos Esta situación se viene agravando Pues los señores no tienen como cubrir esta situación Además de esto confirmamos que el transporte interprovincial Y transporte de carga pesada Hasta el día de hoy ha suspendido lo que es la elevación Y la paralización de sus unidades Este día 26 Tras un acuerdo que llegaron con el gobierno nacional Después de 12 horas de diálogo No sabemos si parte de sus comitivas se vaya a paralizar mañana Aunque los dirigentes ya arreglaron con el gobierno Se dice que la transportación pesada Y lo que son los viajes Y lo que son los transportistas interprovinciales No van a plegar el paro Como estaba previsto que se iba a realizar con normalidad Cualquier novedad Seguiremos reportándolo Es como lo presentamos Y digamos que ya los transportistas pesados Interprovinciales llegaron a acuerdos Pero esto solamente hay que ver si les beneficia a todos los gremios O solamente a los dirigentes Pero hay que hablar claro Después de 12 horas de diálogo No se tienen acuerdos concisos Y tampoco el pueblo sabe que han llegado Si les van a recargar a la ciudadanía A este costo social De los combustibles ¿Qué va a pasar? Ellos no lo dicen Simplemente se acogen a los que ya hayan transado Con el gobierno Y es algo muy claro Aquí vamos a tener una siguiente nota En la cual otro dirigente De lo que es los indígenas Se manifiesta y indica Cuál es el contexto social que está pasando Y por cuál es la razón principal De las movilizaciones Este 26 Que ya empezaron Mejor veámoslo a continuación El gobierno verdugo de Guillermo Lazo Nos acaba de dar un nuevo paquetazo económico Al pueblo ecuatoriano Si supuestamente estamos viviendo en tiempos del diálogo En tiempos del encuentro Con la que recientemente este gobierno miserable Ya había sentado a dialogar con algunas organizaciones sociales El principal pedido de estos sectores sociales Es la derogatoria de los decretos Con la que gradualmente Va incrementando el precio de los combustibles De forma mensual Pero en vez de escuchar este pedido Y en cumplimiento de las órdenes Del Fondo Monetario Internacional Acaba de incrementar El precio de los combustibles Con la que se va a agudizar mucho más La profunda crisis económica En la que vivimos La gran mayoría del pueblo ecuatoriano Y está incendiando La movilización popular Considero tan necesario Hacer una breve comparación En qué consiste un gobierno De carácter progresista Y un gobierno de ultraderecha Que representa la banca Los grupos económicos Y sirviente del Fondo Monetario Internacional Como es este señor Guillermo Lazo Mire La elevación del precio de los combustibles Desde 2017 a 2021 En el gobierno de Correa Diesel ha quedado un dólar por galón En el gobierno de Lazo Está un dólar con 90 centavos Ha subido un 90% La gasolina extra ecopaís En el gobierno de Correa Ha quedado un dólar 48 centavos por galón En el gobierno de Lazo Está dos dólares con 55 centavos Ha subido 107% La gasolina super en el gobierno de Correa Ha quedado dos dólares por galón En el gobierno verdugo de Guillermo Lazo Está tres dólares con 50 centavos Y que ha subido 150% En ese escenario Decirles a las organizaciones sociales Y colectivos del progresismo Y al pueblo ecuatoriano No podemos seguir viendo desde lejos No podemos seguir esperando Que ojalá este gobierno cambie de rumbo No Llegó la hora de ir a la lucha popular Por la que tenemos que participar En las movilizaciones De cada una de las provincias Y también en la capital de la república No podemos permitir Que un gobierno de esta calaña Comience a burlarse del pueblo La situación que nos explica El compañero Guadaluisa Es importante Porque detalla Todo el accionar social Que está reclamando Este 26 de octubre Y que salen a la manifestación A las calles A cerrar las vías De forma pacífica Para exigirle al gobierno Que los escuche Porque el gobierno No quiere escuchar a su pueblo Ellos dicen Que salen con los gran salvadores Que han congelado Los precios de los combustibles Pero lo que no le dicen al pueblo Es que lo congeló Sí, pero primero no subió Pues señor Tras que el precio estaba alto Con el último corte de octubre Lo subió aún más Y ahí lo congeló Eso es criminal pues Entonces ¿Qué tenemos? Que el gobierno tiene que bajar la cabeza Y seguir pagando Para que ellos sigan sacando La plata del exterior Como con el caso De los Pandora Papers Que ya le llegó Una notificación De los asambleistas de UNES Que llegaron Que él estaba incurriendo En lo que es Paraíso fiscal Y liberando el pacto ético De la constitución En el 2020 Antes de ser candidato Para la presidencia De la república Es gravísimo Y hay que investigarse Pero no partimos Del tema De lo que es La protesta social Y el cierre de vías Que se da Este paro nacional Tenemos que Las agrupaciones sociales Y los campesinos Se están dividiendo Y por un lado Tenemos que El señor Intriago El dirigente campesino Dice que no van a plegar Que no van a hacer manifestaciones Cuando otros dirigentes sociales Dicen que él no los representa Que no lo siguen Ni los perros Y prácticamente Lo desmienten Y dicen Que ellos si van a sumarse al paro Porque ellos Están con los niños Y están con las manifestaciones Porque no van a dejarse Pisotear más Por este gobierno Pero mejor No me creas a mí Y veamos la continuación Antes de esto Igual es importante Que te suscribas Nos dejes tu buen like Y nos dejes tu comentario Recuerda que es la única forma De que estos videos Lleguen mucho más lejos Sin olvidarnos más Vamos con el siguiente tema Primero hay que entender Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos La misma agenda Miremos a las calles En carreteras del país Las veces que sea necesario Que los niños Están con el objetivo De caotizar Si no con el objetivo De llegar Buenas tardes Aquí reunidos En la parroquia Tarifa Del Cantón San Borondón Para rechazar Las palabras Del señor Richard Intriago Que no representa Al sector arrocero Rechazamos contundentemente De parte del 100% Arrocero De la parroquia Tarifa Del Cantón San Borondón Rechazamos Las palabras Dichas por el señor Richard Intriago Quien no representa A nadie No representa Al sector arrocero Especialmente Al sector De San Borondón Nunca lo hemos visto En una paralización O en una manifestación Es alguien Que no nos representa En pocas palabras Para nosotros Es un payaso Le queremos decir Al señor Ministro de Agricultura Que se ha tomado el tiempo De investigar A los seus dirigentes Porque no se ha tomado el tiempo De investigar Quien es Richard Intriago Quien no convoca a nadie Invitamos al señor Ministro Que se reúna Con los verdaderos arroceros Asimismo hacemos hincapié Que mañana Vamos a salir A una gran marcha Pacífica Desde el puente de Rosario En adelante Invitamos a todos Los compañeros A los verdaderos arroceros No como este payaso El señor Richard Intriago Aquí estaremos siempre Adelante Ni un paso atrás Vamos nosotros A los arroceros Para adelante siempre A este señor Richard Richard Intriago No lo sigue Ni los perros No lo siguen No representa A ningún agricultor Él ¡Viva los agricultores! Claro ecuatorianos Y tenemos que ver Que este es un problema Un cáncer Aquí en el Ecuador Las redes sociales Pelean Salen a las calles Muchas veces salen heridos Las personas que salen A manifestarse No es algo pacífico Y entendemos Porque hay la resistencia Y en este caso El talismo presidente Ha mandado que se restrinja Todo esto Que deben garantizar La movilidad Y los derechos humanos Está bien Pero también deben garantizar La protesta social Porque está en la constitución Artículo 98 Entonces ¿Qué es lo que tenemos Por un lado? Que algunos pseudo-origines Se venden al mejor postor No lo podemos garantizar Pero también nos huele muy raro Que ellos han venido Cerca de cuatro protestas Y ahora Que hay una protesta grande Se echan para atrás Después de haber ya lo dado Con supuestos acuerdos Con el gobierno Que no sabemos ni qué son Ni garantías reales Cuando tenemos al campesino El más humilde El que sale a las marchas Muriéndose de hambre En su casa Y es así Hay que ser claros Con estos ecuatorianos Entonces nosotros Respaldamos al pueblo Y siempre vamos a estar Y luego te mostramos Las dos versiones de la moneda Para que tú juzgues Quién miente Y quién dice la verdad Pero también tenemos Que los campeones No solamente son Este sector de arroceros Sino que el frente unitario De lo que son Las personas agremiadas Con el seguro social campesino También salen A producciones Que están a favor De la protesta Y que se van a sumar el paro Mejor veámoslo a continuación Lejos de ser un congelamiento De los combustibles Es un golpe que afecta A la economía Más aún De los pequeños Mianos productores Por eso nosotros Rechazamos de manera Contundente Este paquetazo económico Que no es otra cosa Y que agrava Las condiciones De crisis Y de miseria Que lleve hoy por hoy El productor arrocero El productor ecuatoriano Bien ¿Continuarán con las movilizaciones? El día 26 de octubre Está planteada Una jornada nacional De movilización Donde muchos otros sectores Se están incorporando Ya hay pronunciamientos De la Conalle De la Fenocin De la Feine Del FUT Del Frente Popular Y muchas organizaciones sociales Que se van a incorporar A esta jornada Hemos dicho Congelamiento Del precio De los combustibles Ahora nosotros Planteamos Ante esta burla Que ha hecho El presidente Lazo Que nos quiere ver La cara de tontos A nosotros Los trabajadores Los agricultores Hemos dicho La derogatoria Del decreto 1154 Que establece El incremento mensual Del precio De los combustibles En esa medida Nosotros los campesinos Vamos a seguir Más firme que nunca Vamos a seguir Combatiendo El día 26 de octubre En las calles En las carreteras Vamos a generar Una bronca más contundente Los vecinos Y los sectores populares Las personas De a pie Los trabajadores Están con estas manifestaciones Convocadas por la CONAIE Están con el pueblo Porque solamente El pueblo Salva al pueblo Y nos damos cita Con esto A que decir Que ya las manifestaciones El paro nacional Ya empezó Con las principales Estas horas de la madrugada Que estamos enviando Este video Por razones muy importantes Porque le dijimos Que aquí Nos íbamos a transmitir A la hora que fuera necesario Por eso es importante Que nos apoyes Con tu buen like Con tu documental Y con tu suscripción Si aún no lo has hecho Es la única forma De poder llevar Este contenido A muchas personas Para que nos puedan apoyar De esta forma Poder seguir contribuyéndole A la sociedad Con este contenido Que no lo vas a encontrar En otro lado Porque sabemos que quieren Opacar a las noticias Quieren opacar al pueblo Si no lo íbamos a cortar Hasta el día de mañana Pero nos íbamos a hacer Hasta ahora Porque vimos que había Mucha desinformación Que los sitios No iban a apoyar al paro Que iba a ir A prácticamente Una pérdida de tiempo Y que no había Respaldo popular Cuando vemos que Es por lo contrario Entonces para desmentir Todo esto Tenemos que conectarnos A la hora que sea Y lo vamos a seguir haciendo Y con tu apoyo Vamos a llegar muy lejos Danos tu like No te cuesta nada Si es un televisión En una tablet Con cualquier equipo Con tu like Nos ayudas a llegar Muchísimo más lejos Y suscríbete Y estima la campanita Para que te llegue Estas notificaciones Cada vez que tenemos El video Recuerda Vamos a la cobertura A pesar de todo Este de paralización Hay que notificar Que ya iniciaron Un cierre de vías Y tenemos que Lo que son Troncal Amazónica Vía Puyo Maca Sector Cuncus Se encuentra ya paralizada También tenemos Cerrada la vía De Puyo Maca En el kilómetro 75 Vía Puyo Estas cierres de vías Responden También a lo que es La vía que veo Que también se encuentra Parte ya paralizada Y están siendo Obstaculizadas Y se seguirán cerrando Por eso tomen Precauciones Amigos oyentes Y van a transitar Por estas vías Porque posiblemente Estén cerradas O parcialmente Obstruidas Y aquí Vamos a pasar A un siguiente reportaje Con un clevete Que nos ha enviado Un video Reciente Calientito En la madrugada De cómo empieza El cierre de vías Veámoslo a continuación Cerrado la vía Montalgo Babaoya Cerrado la vía El parro nacional En esta hora De la noche Nos tocó aquí Está cerrada la vía Estamos en una caravana De carros Por acá Ya no hay vía No hay vía La vía ya está cerrada Alguien que esté viajando De El guaranda Para Babaoyo No hay paso Montalgo Cruce Montalgo Estamos por hasta arriba Como lo vemos Amigos oyentes Este cierre de vías Ya se registra Son las horas De la madrugada Primeras horas Del día 26 de octubre Estamos llevando La cobertura Con todos los incidentes De las manifestaciones En las próximas horas De seguro Tendremos mucho más material Por eso es importante Contar con tu apoyo Con tu like Con tu suscripción Con tu activar la campanita Y tu comentario Es la única forma De que nos identifiquemos En vivo Cuando te hemos transmitido Todas estas informaciones Porque tú estás bien informado Y sepas qué hacer Con estas manifestaciones Que van a sustituirse Este 26 Porque el pueblo se levanta Y exige un cambio Así como lo podíamos escuchar Antes al presidente Guillermo Lazo Antes de ser presidente Que respaldaba Las manifestaciones No como ahora Que no quiere que nadie Se manifieste en su contra Pero mejor Escuchémoslo un segundo En este extracto Que le hemos preparado Veamos Un Ecuador de pie Con dignidad Que apoye un paro Que apoye una marcha Ay Diosito Guillermo Guillermo Lazo ¿Quién lo escuchaba? ¿No? Él apoyando un paro Operando una manifestación Y ahora quiere salir En contra de su pueblo ¿Cómo cambian las personas? ¿Cómo el poder Cambia a la gente? Es insólito Ahora dice que hasta Va a reprimir Con toda la fuerza Ya no es el Guillermo Democrático Ahora es el Guillermo Opresor Más parecido A lo que criticó Tanto tiempo Es claro Ecuadoriano Y estos cierres Que se empiezan a dar Como el que les reportamos Hace un minuto De lo que es la vía Montal o Baoyo Pueden ser bastantes En el recurso del día Y lo vamos a estar notificando En vivo Para que tú Estés pendiente de las noticias Conéctate con nosotros En cualquier momento Estamos Comandando nuevamente Con este paro nacional En Ecuador En este cierre de vías Sabemos que ha presentado Llamado a la Fuerza Pública A la Policía Nacional Para que este caso controle Pero igual Vamos a estar pendientes Para que no ocurran desmanes Ni de una ni de otra parte Somos Radio Face Por haberse pedido Amigos Jorge Bonilla En este caso De Face Express Hasta una próxima ocasión No te olvides Suscríbete Deja tu buen like Y tu comentario Para poder llevarte La mejor información Nos despedimos La mejor información